bien aquí vamos al otro vídeo acerca de los las fallas comunes de ventiladores primero una de las fallas por ejemplo es que representa este ventilador que trae y es un ventilador viejito pero éste tiene rotas ya las terminales de acá de donde sale el embobinado de éste ya está ya se rompieron pero aunque lo pongan ustedes lo vuelvan a soldar adentro ya se dañó este en alguna parte por eso yo ya lo había puesto pero aún así no arrancó aunque esta parte si se mueva pero ya no va a funcionar si ya se rompió alguna parte de la conexión o de la continuidad de la bobina es la primera falla y pues ya no va a arrancar ya no va a servir la otra falla es es que vamos a ponerla a funcionar está esta segunda bien como podemos ver en este otro ejemplo lo vamos a aprender no jala pero miren cuando lo se quiere mover pero no arranca así que tiene bueno este está atorado mecánicamente y ya se lastimó ya se oxidó y aunque en algún momento se iba a arrancar pero ya está muy atorado adentro ya le echamos grasa ya le echamos aceite pero no 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 quiere girar y en algún momento se iba a querer pero como ya está mal ya no va a girar es decir que si pudiéramos cambiarle la está mirando si está girando pero como el ventilador va a descansar y va a trabajar ya no va a servir porque que en algún momento se volverá a detener esa es la otra falla falla mecánica por último vamos a probar el otro el que tenemos aquí y desconectamos este probamos este 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 en la casa del cliente ya no ya no tenía la fuerza si giraba pero ya no bien porque le pasa eso bueno eso le pasa porque como ustedes pueden ver aquí esta parte esta parte ya está oxidada si lo alcanzan a ver esta parte ya está oxidada y ya no hace un buen campo magnético ya está ya no hace una buena transferencia de de electricidad por acá adentro de la bobina aunque no tenga ningún daño que se vea e incluso si gire pero él ya no va a alcanzar la las revoluciones adecuadas o va a consumir más energía de lo que debe debería estar como aquí miren acá arriba está brillosito y entero pero acá abajo en esta parte donde está aquí ya se inflamó ya se hinchó el fierro por el óxido y lógicamente esto va a hacer que ya no tenga un buen contacto lo vamos a probar porque porque si va a girar ahorita tal vez sí porque cambian las circunstancias pero en el refrigerador donde estaba instalado pues ya no ya no estaba ya no estaba trabajando bien vamos a ver qué pasa o sea ya no va a trabajar bien siempre de vez en cuando si lo va a hacer pero ya no ya no sirve porque porque no podemos estar arriesgando que de vez en cuando si de vez en cuando no vamos a conectarlo ahí está trabajando pero ese es un indicio de cuando un ventilador ya no va a trabajar bien porque le va a faltar la potencia y de vez en cuando va a hacerlo y de vez en cuando no va a hacerlo entonces eso es este también otro otra característica de otra falla de de las ventiladoras verdad una es la falla porque se descompuso de la bobina eléctrica un embobinado del motor otra es la falla mecánica por por el ya el óxido o hinchó la hinchó el hinchó el perdón el es el con el rotor lo hinchó y rosa con 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 el motor y pues esta última es cuando ya por el óxido pues éste ya no es un buen campo magnético que haga funcionar a las revoluciones adecuadas el motor por ejemplo este motor pues aquí dice que irá debería girar a 2500 revoluciones por segundo perdón por minuto dice ahí vale gracias dejen su like suscribanse